Y llegó el día donde empezaba una nueva aventura para mi vida, viajar y conocer un hermoso lugar. Era la primera vez donde viajaba sola pero estaba decidida. Mi madre me acompañó al aeropuerto a las 5 de la mañana. Estaba tomando mi transporte para poder llegar. Como dije, era la primera vez que viajaba sola y más que todo subía en un avión sola. Pero estaba muy emocionada. Dentro del aeropuerto tienes que tener tu protector facial y tu mascarilla. Se tenía que cumplir todos los protocolos de seguridad. Luego de haber pasado por el embarque y el check-in y la revisión de todos tus paquetes, solo tocaba esperar a que pudiéramos subir al avión. Ya dentro, para poder de una vez ingresar, se estaban respetando las distancias. Dentro de las distancias para poder evitar cualquier tipo de contagio. Por fin, dentro del avión. Estaba feliz. Ya iba a despegar el aire y todo iba a empezar de nuevo. ¡Gracias! 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 Amigos, acabo de llegar a Tarapoto. Este es el lugar donde he venido, como pueden ver. Y acabo de salir del avión. La verdad es que estamos afuera. Este es el aeropuerto. Y lo que estoy haciendo ahorita es esperar a mi transporte, que me va a llevar directamente al lugar o al pueblito donde me voy a quedar por un tiempo. Ustedes se pueden dar cuenta que afuera nada más ya se nota la vegetación, los árboles, el cielo azul, todo muy bonito, el ambiente es diferente, otros aires. Y lo mejor es que aquí no hay tanto tráfico como en Lima. En Lima sí las cosas son diferentes. Saliendo fuera del aeropuerto ya tiene una vez para encontrarme con el transporte que me está esperando en la entrada. De ahí, no sé si recogerán pasajeros porque no es privado. Es un conocido de mi amiga que hace movilidad. Así que yo estoy hablando acá mi maleta y a salir para de una vez irme al pueblito donde voy a estar por un tiempo. Bueno, la persona que me está transportando por el momento, soy la única pasajera aquí y no hay nadie. Bueno, es algo positivo. Y esta de acá, lo que está al frente me indica que es la plaza central de Tarapoto. Al parecer quiere llover porque se nota por aquí las gotitas que está cayendo, pero no es lluvia. Quiere, quiere, son este granitos que están cayendo de lluvia. Vamos a ver si es que llueve o no. Sería algo refrescante, pero no sé si me mojaría porque todavía estoy con todas mis cosas. Y estoy aquí esperando porque el que está manejando, ahorita se ha ido a una caja, a un banco. Creo que retirar dinero porque en el distrito donde vamos a ir no hay muchos bancos. Y justo el banco que él quiere está aquí en Lima, Tarapoto. Y así que está aprovechando el tiempo. Y de acá ya vamos a salir para el distrito de Juancui, es donde vamos a estar. Me acaba de parar. Voy a irme en un restaurante. Bueno, ya son las doce y media de la tarde, así que es lo único que hay. Es una sopa, sopa de arroz acompañado con sus plátanos y su limón. Así que buen provechito. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de ayer ya no les pude grabar video porque vine, estuve descansando un rato. Ya que me chocó un poquito, mi estómago se me hinchó. Y entonces no estaba mucho de ánimo para poder grabar el video. El clima la verdad es muy fresco. En estos momentos me encuentro en el techo de mi amiga, en su casa, de su casa en el techo. Y por eso ustedes pueden ver el fondo que está vegetación, hay árboles y está muy bonito. El clima muy fresco. Ya hemos tomado desayuno y no les ha filmado nada por lo mismo que no quiero poner incómoda a mi amiga. Y así que prefiero respetar su privacidad. Y las veces que puedo grabar con ella lo haré. Pero si es que ella no desea, entonces no voy a poder grabar video. Así que les voy a estar mostrando lo que nosotros vamos a estar haciendo. Ya que tenemos algunas cositas planeadas para hacer. Vamos a ir al campo, vamos a ver si nos vamos al río y todo eso. Ahorita el clima está muy 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 fresco. Lamentablemente me han recibido con harta lluvia. Y en estos momentos ha parado de llover porque ayer toda la noche estuvo lloviendo. Hoy en la mañana también estuvo lloviendo, pero ya ya paró. Y así que el clima está muy muy fresco. Y yo les voy a estar filmando videos las veces que pueda para poder tener material y mostrarles a ustedes todas las cosas que vamos a estar haciendo. Y la verdad que ahorita se siente un ambiente muy diferente. Es muy agradable. Así que no se pierdan este video, estos nuevos videos que nuevamente estoy retomando hacerlos para ustedes. Y más que todo para relajarme. Porque yo he venido acá a relajarme, a dejar todas las cosas de lo que pasó en Lima. Dejar el estrés. Lo bueno que aquí ahorita ya el tema de la pandemia como que ya no es mucho, sino como son pueblos pequeños también es diferente. Ya la gente está, no hay contagios en esta zona. Ya pasó todo y es un poco más tranquilos. Y como acá no hay mucha población, entonces no es que estén cerquitas, sino son lejos, lejos, lejos. Y no sé, la gente no se junta para nada. Así que todo ok aquí. Perfecto. Miren amigos, este hermoso paisaje. ¿No les parece genial? Por todo al frente están las montañas. Muy bonito. Como estamos en temporada de invierno, entonces se notan un poco las nubes. Pero el clima es muy fresco, la verdad. Me encanta este clima. Y es que estamos en invierno, no siento nada de frío. O sea, tú sales de aquí de la casa y vas a poder ver todo este hermoso paisaje. Está rodeado de árboles, de vegetación. Muy bonito. El aire es súper fresco. Hola amigos, miren dónde me encuentro. Este es el río. En una parte del río, bueno no sé su nombre, pero está muy muy hermoso. Me gusta el lugar, hay árboles. Aquí hay un bote, que con este bote pueden cruzar al otro extremo. Por esta parte de aquí. Está muy bonito. Lo que estamos haciendo ahorita es pasear, conocer un poquito más con mi amiga. Y más que todo conocer por esta zona. Y como estamos en la selva, entonces estamos rodeados de bastante vegetación. Y también de ríos, como esta parte de atrás, que está bonito. Me metería, pero no sé nadar. Si me meto, me ahogo. Y si me ahogo, me muero. Y si me muero, encuentran un cadáver en el río. Así que ahí nada más. Pero está bien hermoso. ¿Quién está ahí de tu piloto? Es su piloto. Es su piloto. Mírala, mírala, es tu piloto. Está haciendo fuerza, mírala. ¿Y ahí, hijo, ya? Ese piloto te va a mandar solita. No, 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 no. No hagas eso. Ay, allá. Jálala. Que se vaya a otro país. Le voy a soltar eso. Que se vaya a otro país. Oye, te pasas tú, ¿no? No, pues se le jala. Ve, él mismo te fue a dejar. Mírala, vete. Mírala, que no te jala. Ay, tiene fuerza. ¿Sabe? Ay, te mocoso. Lizzie se va al otro lado del río. En estos momentos nos estamos dirigiendo al otro río, que está al otro extremo. Ya hemos caminado un poquito. O sea, esta parte está manejando bicicleta porque el sobrino de mi amiga me había prestado. Como ya me cansé, ahora estoy caminando. Y miren por aquí, hay palmeras y tienen cocos en la parte de arriba. Solamente que están verdes todavía. Y se encuentran bastantes de estas palmeras. Hay bastantes árboles con diferentes frutos. He visto también que hay árboles de mangos. Pero están verdes todavía. Y estamos caminando, nos estamos relajando un poquito. Está haciendo un calorcito, pero delicioso. No es que el sol te queme, sino es refrescante porque hay viento. Y además cuando uno está por lado de las plantas, se siente el viento que rosa tu cara, tu piel. Entonces se siente bien. Y seguimos caminando. Y ya, adelante nada más, ya se ve el río. Mi cabello está todo bruja. Pues no tengo problema del cabello, es que es voluminoso y se seca rápido y suele pararse. Por eso paro así y estoy con un moñito porque si me suelto voy a sentir mucho calor. Así que así me siento mucho más fresca. Ay, ya. Miren, el río está acá al costado nada más. Solamente a unos pasitos. Pero hay que tener cuidado porque también es peligroso. Mira. Sí. Miren. Está el río. Sí, miren. aquí pueden encontrar plátanos tirados solo que están verdes así es la selva amigos acá se encuentra de todo de todo todas las frutas que quieren mango plátanos coco papaya y lo mejor es que puedes venir a disfrutar de un rico chapuzón en el río que hay más plátanos en la parte de arriba pero están verdes más allá también hay más plátanos no sé si pueden ver aquí en la parte de arriba más plátanos y aquí también estoy sudando siempre acompañada con mi agua bonito el día de hoy es mi primer día que estoy disfrutando de este día hermoso porque ayer llegué tarde y bueno no hice vídeo porque estaba muy cansada así que hoy día en la mañana recién grabé un poquito y ahorita estoy grabando un poco más para poder tener algo de material para mostrarles a ustedes y más que todo para disfrutar esta pequeña naturaleza muy bonito pandillo que es eso pandillo pandillo es un tipo de fruta que se come frito no sé cómo pero se come algún día lo probaré sí o sí así que hay que correr si no nos van a dejar esta parte de acá es como la zona más comercial porque cada fin de semana me indican que venden los platos típicos de las de acá de esta zona y más que todo de la selva mira toda esta parte de aquí colocan las comidas para vender estos son restaurantes están con techo de paja y el río está acá costadito nada más solo que ahorita ya no funciona y ustedes saben por la pandemia pero ya pronto estarán reabriendo me imagino no es un dato confirmado por lo mismo que no se ha levantado al 100% en esta zona la de la cuarentena miren esta parte del río se pueden bañar también lavar la ropa tranquilamente no es necesario que tengan su lavado ahora ni nada acá natural está muy bonito y miren ha salido el sol y se ve todo el río todo brillante al parecer todo esto es una huerta donde crece en cacao y pues ya saben que el cacao se hace el chocolate algún día tendré así mi huerta mi chacra para venir acá a sembrar varias cosas mientras tanto solamente conocer y caminar y disfrutar de este hermoso paisaje bueno después de caminar de disfrutar de quemarnos de cansarnos una bonita caminata ya llegamos a nuestro lugar de destino bueno todavía no porque éste es la casa de un familiar de mi amiga y me gusta el patio mira esto es un pequeñito patio pequeñito verdad y hermosa porque tiene árboles por aquí plátanos sus árboles cuando vamos a descansar un ratito aquí y de ahí nos vamos a dirigir a la casa de mi amiga para descansar un rato estaba muy bonito el día de hoy y muy bien disfrutado ahora sí ya estoy puesto mi mascarilla porque como ya estamos en el pueblo entonces hay más gente también antes no había casi nada de personas y entonces era mucho más fácil de caminar este sin mascarilla pero acá no y hay gente aunque la población de aquí no no usa mascarilla pero a cada uno es libre de usar o no depende de ellos de cuidarse o no hola amigos el día de hoy sí que estuvo muy divertido el paseo que nos fuimos a dar con mi amiga nos fuimos a pasear alrededor es ir a conocer al río estaba muy muy bonito ahora sí estoy más cansada y me arre la cara lo que voy a hacer es echarme una crema porque al parecer este me ha llegado mucho el sol y de acá ya me ducho cenamos y eso sería todo el día de hoy espero les haya gustado mucho este vídeo y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi canal chao chao chao